Como pueden ver en la tabla hay algunos símbolos que están representados por lo que parecen ser letras de nuestro abecedario No se dejen engañar y presta atención al video porque estos símbolos no son lo que parecen Hola amigos, bienvenidos al canal nuevamente, yo soy Rose Hoy día les traigo la segunda parte de la clase del International Phonetic Alphabet Hoy día vamos a ver los 24 sonidos consonantes del inglés Hoy día vamos a ver cuáles son y a qué sonidos están representando Espero que este video les sea útil y que puedan mejorar su pronunciación al conocer un poco más del International Phonetic Alphabet Así que empecemos Aquí pueden ver la tabla de los sonidos consonantes del inglés Consta de 24 diferentes símbolos y como pueden ver tienen dos colores diferentes Los símbolos que tienen el color más claro quiere decir que estos símbolos no producen un sonido Los que están con color más oscuro quiere decir que estos símbolos están representando un sonido donde las cuerdas vocales vibran Si ustedes se tocan con los dedos aquí en la garganta pueden notar que al hablar sus cuerdas vocales están vibrando No así con los otros símbolos en los cuales están representados con el color más claro Vamos con el primer símbolo de esta tabla que es el sonido Si se dan cuenta sale un poquito de aire Por ejemplo, cuando decimos pen No siempre es muy exagerado Pero al principio les recomiendo hacerlo un poco exagerado para que ustedes estén conscientes de que sale un poquito de aire Y con el tiempo lo van a ir manejando mejor y les va a ir saliendo más natural ¿Ven que sale un poquito de aire? Jump Ok, vamos a la siguiente La siguiente, si se dan cuenta que la anterior era Solo que era sin voz Las cuerdas vocales no vibraban Y ahora en este caso es El sonido se produce de igual forma que la anterior Solamente que esta vez sacando sonido Acá tenemos algunos ejemplos Muy bien, vamos a la siguiente El siguiente sonido está representado por lo que parece ser una letra T, ¿verdad? Pero en este caso no se produce el sonido de igual forma como lo hacemos en español Esta se produce con la lengua tocando los dientes Y sacando un poquito de aire Con este sonido es Ok, muy bien, vamos a la siguiente La siguiente como pueden ver está ligada al símbolo anterior Esto quiere decir que el sonido se produce con la misma posición de la boca que el sonido anterior Pero esta vez sacando un poco más de voz No es una D como la nombramos en español No Algunos ejemplos con este sonido es Vamos al siguiente El siguiente está representado por lo que parece ser una T Con un símbolo tipo S larga o F larga, ¿verdad? Pero el sonido es Es como una combinación del sonido T que vimos anteriormente T, 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 con un SH, SH O sea, eso junto, miren T, 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 T Muy bien Algunos ejemplos con este sonido tenemos Chips 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 Choice Choice Picture 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 El siguiente también está ligada al símbolo anterior Pero esta vez sacando voz Entonces, como pueden ver, la simbología ahí es como una D Mezclada como con una Z en letra ligada, ¿verdad? Entonces, como la D anterior que habíamos practicado antes D, D Mezclada con un J J Como con una doble L J J Algunos ejemplos con este sonido Jump 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 Danger Danger Joke 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 Muy bien Vamos con la siguiente La siguiente es el sonido K K En este caso es con aire Tenemos tres sonidos que se producen con aire Que son la primera que vimos P P La segunda, que está representada por el color claro T T T T Y la que vemos ahora K K Vamos a ver algunos ejemplos Tenemos Key 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 Tenemos Car 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 Y tenemos Luck 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 El siguiente No es como la G como la pronunciamos en español Gage Gigo Gu No Es como una G más fuerte Más ruda, diría yo G G G Muy bien Algunas palabras representadas con este sonido Son Green 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 Tenemos Hug Hug Y tenemos Leak 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 Muy bien Vamos a la siguiente La siguiente es el sonido F F F Ya Se produce poniendo los dientes superiores sobre el labio inferior y sacando aire F F F Simplemente eso Algunos ejemplos de palabras con este sonido tenemos Fire 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 Laf 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 Phone 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 Acá tenemos ejemplos muy típicos donde suena el sonido F Por ejemplo, en palabras donde sale la G H combinadas En muchas palabras la G H suena como F Como en la F Laf Y acá también tenemos palabras con la PH que también es muy común que suene el sonido F Como en Phone Phone Ok, vamos con el siguiente El siguiente se produce con la misma posición de la boca, los dientes superiores sobre los labios inferiores y sacando voz V V Ok Tienes que sentir la vibración en la garganta V V Algunos ejemplos son Video 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 Move 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 Of 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 Vamos al siguiente Este sonido no produce voz La lengua va posicionada entre los dientes y se saca aire Y así pueden recordar también el símbolo que yo encuentro muy parecido Como que ambos agujeros, el de arriba y el de abajo, representan los dientes Y la línea horizontal del centro puede estar representada por la lengua Muy bien Algunos ejemplos con este sonido tenemos Thick 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 Healthy 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 Teeth 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 Pueden pronunciar en sus casas Vamos al siguiente El siguiente está ligado al sonido anterior por una línea, ¿verdad? La boca está posicionada de igual forma, pero esta vez sacamos voz O sea, la lengua entre los dientes y Las cuerdas vocales vibran Muy bien Algunos ejemplos con este sonido tenemos Mother 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 This 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 Brother 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 El siguiente es muy fácil, como pueden ver es como la letra S del abecedario, ¿verdad? Y simplemente es S Algunos ejemplos con este sonido tenemos Vamos al siguiente El siguiente está representado por lo que parece ser una Z de nuestro abecedario, pero no se dejen engañar Como pueden ver está ligada al sonido S anterior Esta vez se hace de igual forma la posición de la boca, los dientes y la lengua Esta vez sacando voz Y el sonido es Un sonido vibrante, es como el zumbido de una abejita Vamos a ver algunos ejemplos Tenemos la palabra Vamos al siguiente El siguiente es un sonido que se produce sin la voz Es el sonido Es el sonido Ese es el sonido que está representando este símbolo Algunas palabras de ejemplo tenemos Shop 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 Nation 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 Special 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 Vamos al siguiente El siguiente ya sabemos que se produce con la posición de los labios similar al símbolo anterior Pero esta vez sacando voz Pero esta vez sacando voz O sea Z Z Algunos ejemplos donde usamos este sonido es Television 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 Visual 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 Ya no es visual No es visual No es visual No es visual 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 Es un sonido parecido a lo que tenemos en español como la doble L Z Television Visual Visual Vamos al siguiente El siguiente es muy fácil porque está representado por lo que tenemos en el abecedario que es M M Algunos ejemplos con este sonido son Man Man Men Men Tummy Tummy Lamb 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 Ok? Vamos al siguiente El siguiente es también muy fácil es el sonido M Algunos ejemplos con este sonido tenemos No 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 Funny 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 Knife 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 El siguiente El siguiente es lo que parece ser una N con una colita un poco más larga al final verdad? Este sonido es un sonido nasal y es N N Ok? Ese es su sonido N A ver pueden hacerlo en sus casas Ok, algunos ejemplos con este sonido tenemos Sing 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 Uncle 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 Angry 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 Vamos al siguiente El siguiente es un sonido que está representado por lo que parece ser una J Pero una vez más no se dejen engañar Este sonido no es para nada como una J Es muy suave el sonido es Y Y Y Ok? Algunos ejemplos con este sonido tenemos Yes 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 Ok? No es yes No Es Yes 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 Onion 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 Y View 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 Muy bien, vamos al siguiente Esta es fácil de recordar porque es similar a la L y el sonido también es L L L Ok? Algunos ejemplos son Light Light Smelly Smelly Y Feel Feel Ok? El siguiente también es fácil de recordar Está representada por lo que parece ser una R Y el sonido es un poco más redondeado en la lengua R R R Ese es el sonido, no es como la R que pronunciamos en español, no, es R R Es como R ¿Verdad? Entonces, algunos ejemplos con este sonido tenemos Right Right Tenemos Berry 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 Tenemos Wrong 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 Muy bien El siguiente está representado por lo que es una W, el sonido es Wah 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 Algunos ejemplos con este sonido tenemos Win 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 Where Where Y One 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 Vamos al último sonido, el último sonido es muy fácil, es solo sacar un poco de aire, ok? Es como Ha 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 Algunos ejemplos con este sonido es House House Hungry Hungry Hu 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 Esos fueron los 24 sonidos consonantes que debemos saber para saber pronunciar mejor el inglés, así que espero que les haya servido, si no han visto el video de los sonidos vocales les recomiendo que vayan a verlo, les voy a dejar el link en la descripción. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, que estés muy bien, bye bye.